Debemos de pensarlo así. Es como ahora todos preguntan sobre los temas también tan difíciles en los que estamos tan divididos en nuestra sociedad y en nuestras opiniones. En algunas estamos muy de acuerdo y en otras no. Y en esto creo que también todos estamos de acuerdo que nos merecemos una buena educación. Punto. Que no tienen esos privilegios. Y pues nosotros hemos sido afortunados en participar en un programa de becas en Oaxaca, en mi tierra, que apoya a mujeres jóvenes para que sigan estudiando la preparatoria y después la universidad. Creo en los proyectos así, pero también creo que hay que dedicarse a uno solo, donde uno pueda hacer la diferencia y también no abarcar mucho porque le abarca mucho poco a prima. La segunda pregunta fue sobre los maestros. Me dio mucho orgullo porque en mi niñez y en mi adolescencia tuve esta contradicción de sentirme muy abrumada por la discriminación y también por la burla hacia todas las cosas indígenas. Por lo tanto, mi destino quiso que yo naciera como cantante y hija de artistas, los dos mis padres, tuve esta oportunidad de estar rodeada de textiles indígenas, de apreciación hacia los sitios arqueológicos de mi tierra, de Oaxaca. Y también de crear, de recrearme a mí misma, digamos, como creo que es un gran talito que llevamos todos los mexicanos, no solo de los pueblos indígenas. Yo creo que esa es una cualidad universal nuestra y también con respecto a la festividad de los muertos. Perdón, hablo mucho, usted me preguntó si era el orgullo, el motivo del orgullo y creo que no siempre fue así. Yo fui una jovencita con muchos problemas, muy descontenta, muy enojada con mi sociedad y por lo tanto creo que todavía la música que yo compongo todavía carga.